Hola hola mis amores el día de hoy les traigo una nueva receta y este es de una ensalada de primavera así que espero que les guste los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta ensalada son lechuga romana, espinaca y col rizada que ya tengo previamente limpia y bien picadita, aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta al gusto, también voy a estar utilizando lo que es unos rábanos que ya tengo picadito en rebanadas, tomates cherries que tengo cortado, pueden utilizar tomates cherries rojos si desean, también vamos a utilizar un poco de miel de abeja unos gajitos de mandarina que ya tengo cortado a la mitad, un poco de albahaca fresca y también vamos a estar utilizando lo que es el jugo de un limón, una mandarina y unas fresas frescas y opcional vamos a estar utilizando flores comestibles pero básicamente esto es opcional vamos a comenzar a preparar lo que es nuestro aderezo para la ensalada así que en un bol como ven voy a estar colocando lo que es la miel de abeja y voy a colocar lo que es el jugo de la mandarina con el jugo de un limón verde, esto lo vamos a mezclar muy muy bien hasta que nuestra miel esté bien disuelta ahora voy a estar colocando lo que es la sal y la pimienta al gusto y también lo que es el aceite de oliva y vamos a continuar mezclando muy bien voy a pasar a mezclar muy bien lo que son nuestras hojas y en este punto voy a estar colocando lo que es la albahaca fresca que ya he cortado bien pequeñita y la vamos a pasar a mezclar muy muy bien en este punto voy a colocar un poco del aderezo y voy a seguir mezclando hasta que las hojas queden bien impregnadas ya que esté lista nuestra ensalada vamos a colocar en un plato y vamos a colocar el resto de los ingredientes le vamos a colocar lo que son nuestros rábanos así que queden bien esparcidos por toda la cama de ensalada también le vamos a colocar lo que son los tomates, esto me gusta mucho porque tienen ese toque dulcito pero pueden utilizar los tomates cherries que son rojo le vamos a colocar las fresas que ya están rebanadas así en lonjas y se la vamos a esparcir muy muy bien también le voy a estar colocando lo que son los gajitos de mandarina pueden utilizar naranja también yo lo que hice fue cortarlas a la mitad y antes de colocar las flores lo que voy a hacer es colocarle un poquitito del aderezo de la ensalada por encima y luego vamos a colocar las flores como les dije anteriormente estas flores es completamente opcional y son completamente comestibles y bueno chicas y chicos este es el resultado final de esta ensalada la verdad que a la vista se mira súper bonita y bien primaveral pero también está súper deliciosa la receta completa se la voy a dejar abajo en la caja de información así que espero que le haya gustado le mando muchos besos se cuidan y nos vemos en la próxima chao